Respondiendo a una pregunta, ¿cómo dividir mis espacios o cómo determinarlos? Primero, observa cuál es tu espacio vacío dentro del marco o el espacio que quieres llenar. En este caso pongamos el ejemplo que es de 2 metros y vamos a colocar 11 barrotes. No hagas caso a este número por lo pronto. Entonces, cada barrote mide 5 centímetros por 11 son 55 centímetros. Y como ya teníamos el espacio que es de 2 metros, vamos a restarle a 200 centímetros 55. Nos queda un espacio libre de 145 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? 11 barrotes nos generan 12 espacios. Entonces, 145 entre 12, nuestro espacio libre es de 12.08 de filo a filo. Independientemente de estos espacios que ocupan los marcos. Eso es señores, la manera de cómo se determinan los espacios para dividir o fraccionar. Ya sea una ventana, puerta, barandar, protección, lo que tú quieras. ¡Excelente día!